Mi novio quiere ser millonario. 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 Morris, la realidad es que las ventas han bajado. Esas campañas creativas están obsoletas. A los clientes les interesa el realismo. Esta vez te has pasado. Creo que deberías descansar. Deke, viejo amigo, pon en marcha el bar, agua con hielo y ceniceros limpios para mis amigos. Eso es lo que me gusta de ti, Cotman. Eres tan generoso como modesto. Gracias. Deja la botella. Súbelo. La tele, sube el volumen. El arresto de Wall Street, ha sido arrestado hoy en su oficina en el centro de Manhattan. El arresto de Brendan Collins reaviva la eterna pregunta que se hace... Es Brendan Collins. Muy astuto, Morris. Acaban de pronunciar su nombre. Le conozco. Fuimos juntos a la escuela de empresarios. Por fin han atrapado a ese bastardo. Este juicio es de vital importancia dadas las acusaciones. Aquí está la carrera. ¡Mira que lleva el tío! ¡Es un Rolex! ¡Alucina con el traje tronco, Pip Carden! ¡Malo o no, malo, con aguja de corbato! Definitivo. Me flipan estos zapatos. Son las de piel. ¿Con Gucci? A ver. Buenas noches. Es increíble. Está completamente chancelada. ¡El mundo es una jungla! ¿Ha sido divertida la fiesta? Sí. Muchísimo. Jo, debe de haber sido una pasada. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? Verdad, justicia y sistema americano. Llevo toda mi vida luchando para mantener un resquicio de integridad artística. Y a nadie le importa. Mi música no era lo bastante comercial. Y ahora mi publicidad tampoco es lo bastante comercial. No le intereso al público. ¿Por qué no vuelves a la música? Ah, piedra. La publicidad iba a ser algo temporal. Algo que te permitiera... Sí. ...ganar dinero para hacer lo que verdaderamente querías hacer. Por favor, ya hemos hablado del tema un millón de veces. Nunca habría conseguido nada con la música. Solo fue un sueño de adolescente. Morris Codman, esa actitud es la de un fracasado. Y no pienso permitirlo. Maldita sea, posees un gran genio creativo y lo estás malgastando en basura. El mundo flota en basura, muñeca. Y debemos zambullirnos en ella si queremos ganar pasta. No sigas hablando así. Tendrás que acostumbrarte. Porque desde hoy vas a conocer a un nuevo Morris Codman. Voy a seguir su juego y lo voy a hacer tan bien que van a ahogarse en su propia mierda. Si ese va a ser el nuevo Morris Codman, no quiero tener nada que ver con él. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Vuelve aquí! He tenido días mejores. ¡Vuelve aquí! Agentes de la policía remitieron contra una multitud de más de dos mil manifestantes en la plaza principal de Praga. ¿Esta mañana? Nena. Ven aquí. Ven. Ven. ¡Eh, Morris! ¡Eh, Morris! No tengo todo el día. ¡Despierta! ¿Quién es usted? Haz un esfuerzo. A ver si lo adivinas. Se parece a mi viejo profesor de latín en Andover. Soy Dios, cretino. ¿Dios? ¿Qué está haciendo en mi televisor? La aparición del arbusto ardiendo ya no se lleva. Debo competir con los medios de comunicación. Debo estar soñando. Debo estar soñando. ¿Sabes? Creo que estoy mejorando mi revés. Me lanzo sobre la pelota al estilo Ivan Lendel. ¿Qué te ha parecido? No está mal para un ser supremo, ¿eh? Mira. ¿Puedo servirle en algo? No habré hecho nada malo. No estaré muerto, ¿verdad? ¿He bebido demasiado whisky? No, no. A eso ya llegarás más tarde. No es eso, no. No. Estoy aquí como un amigo para darte un consejo. Vaya, qué considerado. ¿Qué debo hacer con mi vida? Creo que debes iniciarte en los negocios. ¿Mi propio negocio? Tal vez tenga razón. ¿Usted cree? Si lo creo, por supuesto que sí. Yo soy el señor. Con S mayúscula. E mayúscula cuando él va en medio de una frase. Mi propio negocio, ¿eh? Sí. Deberías constituir una sociedad. Bajo el epígrafe de sociedades religiosas. Así tendrás ventajas fiscales en los impuestos. Te ahorrarás más del doble de lo que pagarías con una sociedad normal. Sí. Sí, sí. Tiene sentido. Pues claro que tiene sentido. Parece ser que sigues olvidando que soy el señor. No soy un programa nocturno de segunda clase con subvención pública. Otra cosa. No aceptes ningún socio. Yo no tengo ningún socio, ¿verdad? Cierto. Cierto. Nada de socios. ¿Qué tipo de negocio debería ser? Bueno, es tarde. Debo jugar al tenis con el presidente ejecutivo de la General Motors. Lo comprendo. Gracias. De verdad, un millón de gracias. Con todos ustedes, el reverendo Billy Bob. Amigos míos. Amigos míos. Dios, Dios, Dios es bueno. Pero lo más importante, como todos sabemos, él es sureño. Sí, es un sureño blanco y es republicano. De modo que hoy, amigos, quiero que alabéis al Señor. Quiero que le alabéis dándoos las manos. Vamos, todo el mundo. Tomad la mano de la persona que tengáis a vuestro lado. Y cerrad los ojos. Llegad hasta vuestra alma. Llegad hasta el fondo del alma y alabad al Señor Todopoderoso. Vosotros, gente de bien, en vuestros hogares. Quiero que lleguéis hasta vuestra alma. Llegad hasta vuestro corazón. Llegad incluso hasta vuestra cartera. Enviadme a mí, al reverendo Billy Bob McElroy, vuestro cheque por 25 dólares. Enviad 25 dólares a mi comité de acción política. Y recorda, aceptamos todo tipo de tarjetas de crédito. Hola, Hola, señor Cotman. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Y usted? Oh, muy bien. ¿Y qué puedo hacer por usted? Para empezar, quisiera el saldo de mi cuenta personal. Después, abrir una cuenta para una sociedad y transferir lo que hubiera en mi cuenta particular. Primero, necesitaremos algo de información. ¿Cuál es el nombre de la sociedad? El nombre es Sociedad Religiosa. Sociedad Religiosa. ¿Qué nombre tan raro? ¿Fabricará artículos eclesiásticos? Oh, no, nada de eso. Más bien será una compañía de servicios. ¿De veras qué hará exactamente? Bueno, voy a fundar mi propia doctrina y la Sociedad Religiosa será el titular de la compañía. Entiendo. Sí, claro, verá, Dios me ha hablado y me ha dicho que constituya una sociedad religiosa. ¿Tiene ventajas fiscales? Oh, Dios le ha hablado y le ha dicho que monte una sociedad religiosa. Sí, un tío muy agradable, muy astuto en el mundo de los negocios. Me dijo que nada de socios. Yo lo interpreto como ningún derecho a voto excepto al mío. ¿Usted lo interpretaría igual? Sí, por supuesto que sí. Me disculpa un momento. Oiga, aunque parezca extraño, sé lo que estoy haciendo. Oh, no tengo la menor duda. Oiga, enseguida vuelvo. ¿Qué ocurre, Whipple? Necesito su aprobación para esta cuenta. ¿Cuál es el problema? Ese es Morris Cotman. Es un buen cliente. Lo sé, señor. Entonces, ¿para qué me necesita? Creo que el señor Cotman ha perdido la cabeza. Oh, ¿en serio? Quiere constituir una nueva sociedad. Eso no es nada raro. Le he preguntado cuál sería su actividad y dice que quiere fundar una nueva religión y que Dios le dijo que lo hiciera. Oh, y que Dios le orientó sobre las mejores condiciones fiscales. Eso sí es raro. ¿Cuál será el depósito inicial? Ha transferido más de un cuarto de millón de dólares. Entonces, ¿dónde está el problema? Yo le abriría la cuenta a un tío que jurara ser Jesucristo sin ingresar a esa cantidad. ¿Entonces le abro la cuenta? Claro que sí. Todos los de la publicidad están algo tocados. ¿Quién sabe? A lo mejor le funciona. Solo tiene que rellenar estos formularios y la cuenta de la sociedad estará lista. Firme abajo, por favor. Gracias. ¿Qué tipo de religión va a fundar? Aún no está claro. No está claro. Primero debemos encargar un sondeo del mercado. Ya sabe, una encuesta. Con eso tendré una idea de lo que quiere la mayoría de consumidores de religión y qué ideas se venden mejor. Después, como siempre, se me ocurrirá una idea brillante. Eso está muy bien. Estaremos interesadísimos en seguir su evolución. Bien, le incluiré en mi listado. Gracias. ¡Debi! 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 Escucha, hola. Quiero hablar contigo. Te invito a comer. Morris, estoy muy ocupada. Debo ir al juzgado. ¿Defiendes a otro violador? No tiene gracia. Lo siento, tiene razón. Perdona, yo quería disculparme por lo que pasó anoche. ¿Sí? Sí. Bueno, más hechos y menos palabras. He terminado con la publicidad. ¿Te han despedido? Digamos que el despacho era demasiado pequeño para el número de egos que lo habitaban. Vamos, te invito a comer. ¿Me lo repites otra vez? Una religión. Sé que suena ridículo, pero tuve esa visión después de que salieras bramando del apartamento. ¿Una visión? Hablé con Dios. Me dijo qué debía hacer. Morris, si se trata de otra de tus estúpidas bromas. Temo que ya no puedes caer más bajo. Va en serio. Y tú puedes ayudarme. Yo dirijo el negocio, tú me asesoras legalmente, formaremos un equipo. Codman, ¿cómo estás? Eh, Anderson, ¿y a ti cómo te va? Mejor imposible, pero en el despacho te echamos de menos. Eh, no lo dudo. Ya no te conozco. Te consume el deseo de conseguir el aplauso de la sociedad. No me apliques tu cursillo de psicología, te lo ruego. Tu idea del amante perfecto es alguien que acomete una cruzada en solitario contra el sistema. Yo ya no puedo seguir fingiendo eso. Oye, muñeca, solo pretendo seguir la corriente. Quiero darle a la gente lo que pide, la gratificación inmediata. Una noble contribución a la humanidad. No considero la defensa pública una gran aportación artística. Por lo menos defiendo a los pobres y a los marginados. Psicópatas y chorizos. Eres un gilipollas. Debbie. Debbie. Mujeres, a veces desearía reclamar aquella costilla. Déjelo todo ahí. Coloque todos los muebles ahí hasta que acaben de pintar. Sí, sí. Vamos, ¿dónde estás? ¿Hago pasar al siguiente candidato, señor Cotman? Sí, Peggy, llámame Morris. Posibles líderes espirituales. Siguiente. Visto. Visto. Pavo. Visto. ¿Nombre? Ben Harrison. ¿Experiencia? Yo fui el presentador de Venda a su dignidad. ¿Venda a su dignidad? Sí, el concurso de la tele. Aquel en que los concursantes se disfrazaban de animales de granja y actuaban delante de desconocidos con el objetivo de ganar grandes sumas de dinero y regalos. Bien, gracias. ¿Querría pedirle a Peggy que haga pasar el siguiente? Soy muy versátil. Oiga, necesito este trabajo. Incluso hago imitaciones. Eres un jorobado, te reconozco, pero ¿qué soy yo? ¿Dónde está mi sombrero? Está en el suelo. ¿No te fastidia cuando te pasa esto? Dios... Eso es todo. ¿Nadie más? Dios... ¿Cuántos he visto? 37. Jesús, ni uno de ellos da el tipo. Conforme, llama a la agencia de modelos. Que envíen otra remesa mañana. Bien. Si no le molesta la pregunta, ¿qué busca exactamente? Alguien con un poco de carisma. Alguien que pueda actuar como el líder espiritual de una religión. Entiendo. Comentó que tenía dinero suficiente para pagar mi sueldo durante seis meses, ¿verdad? ¿Crees que esto es irracional, no es cierto? O no, o nunca pensaría algo así. Venga, vamos a trabajar juntos. Seamos honestos el uno con el otro. ¿Crees que soy irracional, no es así? Bueno, no irracional. ¿Entonces qué, estúpido? No. ¿Poseído? No. ¿Lunático? No. Loco. Sí, eso es, loco. Lo sabía. Pero créeme, mi lucidez es total. Estoy tan cuerdo como el presidente ejecutivo de la General Motors. Ya verás. Como verán en la página 24, el 89% responde afirmativamente. Aún con un índice de error de más o menos cuatro, la cuestión económica parece predominar. Sí, eso coincide también con mis datos. 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 Según los datos del estudio entrecruzado entre las cuestiones éticas y morales del sondeo y las cuestiones de necesidad y deseos, los únicos temas con puntuación superior a la moral básica para el americano medio son la riqueza, el poder y el éxito, ¿es correcto? A nivel subconsciente. Desde luego. Estos datos son muy interesantes. Ahora, en cuanto a la competencia. Los datos sobre estas cuestiones aparecen en las páginas 68 a 91. Datos. Datos. Tal como yo lo veo, se enfrenta a una competición muy dura, lo cual no me sorprende, considerando que la mayoría de doctrinas llevan siglos en el mercado. ¿Y qué significa? Que lo que oprime en la mente de la gente es adquirir fortuna y poder, perdón. ¿Y ha pagado para averiguar eso? Haberme preguntado a mí. Ya, también evidencia que mucha gente renunciaría a sus principios por conseguir fortuna. Tampoco lo sabía. ¿Dónde ha vivido hasta ahora? No, no lo comprendes. No es solo una prueba científica, indica dónde y cómo llegar a esta gente y cómo influir en ella con la máxima eficacia. ¿Y qué? Que alguien con inteligencia y conocimiento socioeconómico, yo, por ejemplo, puede con la mercadotecnia adecuada capitalizar estas emociones y pasar a la historia todo un tiempo. Entonces, ¿sobre qué va su religión? El mensaje será sencillo. Es bueno ser egoísta. Debemos perseguir el poder, la riqueza y la posición porque el egoísmo personal beneficia en último término al interés colectivo. Sí, es perfecto. Es una combinación de la mano invisible de Adam Smith y la teoría de Newton. ¿Quién? ¿Cómo? Es como tomar lo peor del capitalismo y fusionarlo con lo mejor de la cristiandad. La cristiandad. Así es. Porque en el proceso de ser egoísta estás en realidad ayudando a tu prójimo. Un milagro de la genética. Creamos un nuevo código moral que pueda ser utilizado para tranquilizar la conciencia del ciudadano medio. Una aberración genética es lo que me parece a mí. ¿Cómo va a llamar a este monstruo, Frankenstein? Veamos. Escucha. Los protestantes fueron llamados así porque protestaban frente a la religión. dominante en su tiempo. Así que siguiendo en esa misma línea... Dado que nuestra doctrina no es tanto una protesta sino una preferencia... la bautizaremos la iglesia preferente. La iglesia preferente, Dios, es brillante. ¿Y no tiene derechos de autor? Usted no ha oído nada. ¿De acuerdo? Maísa, aquí en Maikane. Perfecto. Espero que mi cheque tenga fondos. ¿Le ha gustado alguno? Desgraciadamente, no. Ya casi hemos cubierto todas las agencias de figurantes de Nueva York. Quizás esté buscando a su líder espiritual en el lugar equivocado. ¿Ha intentado en Wall Street? Muy graciosa. Bueno, me marcho hasta mañana. De acuerdo. Apaga las luces cuando salgas. Necesito pensar. Como usted mande. Como una cabra. Dadme la antigua religión. Dadme la antigua religión. Dadme la antigua religión. Para mí ya estaba bien. Adoremos a Afrodita. Adoremos a Afrodita. Con su camisón de seda. Para mí ya estaba bien. Dadme la antigua religión. Dadme la antigua religión. Dadme la antigua religión. Para mí ya estaba bien. Ha estado muy bien. No me he dado cuenta de que había alguien aquí. ¿Quiere que vuelva después a limpiar el despacho? No, no, no. Pase, por favor. ¿Cómo se llama? Ian. Ian, ¿qué más? Ian Clarity. Yo soy Morris Cotman. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Puedo servirle en algo? ¿O simplemente está fascinado por la clase menos favorecida en el plano socioeconómico? ¿Eh? ¿Se graduó en la escuela superior? ¿Escuela superior? Mierda. Soy doctor en filosofía por la Universidad de Nueva York. ¿Se cachondea? ¿Qué diablos hace limpiando oficinas? Es una larga historia. Yo era uno de esos ingenuos idealistas que llegó a mayor de edad en los 60 y al llegar los 70 se percató de que solo había sido una moda pasajera. En vez de conformarse y reciclarse en un pastoso clónico trajeado, decidió mantenerse al margen. Más bien me hundí. ¿Y cómo le van las cosas? ¿Quiere que sea sincero? La dignidad de uno parece bastante vulnerable cuando se empuja a una escoba. Ser pobre y humilde no está liberador como yo creía. Tiene un porte muy distinguido. Incluso diría que posee cierto carisma. ¿Qué aspecto tiene sin la barba? ¿Es usted obvizioso? No. Permítame que le explique. Tengo una oferta de empleo y exige reunir determinados requisitos. No he encontrado a nadie que se ajuste. Usted se aproxima. ¿Un empleo? ¿Mejor que vaciar papeleras y barrer despachos? Diría que sí. Estoy instaurando mi propia religión y necesito un líder espiritual que la represente. ¿Su propia religión? Es la idea más estúpida que he oído jamás. ¡Qué chorrada! Se pagan 50.000 dólares al año. Por otro lado, muchos grandes hombres fueron tildados de estúpidos en su día. ¿Qué implica ser un líder espiritual? Dar sermones, entrevistas en televisión, anuncios publicitarios, su propio programa de televisión. Parece aburrido. Estoy habituado al ritmo frenético del servicio de limpieza industrial. ¿Me pagará las vacaciones? Claro, pero deberá afeitarse. Será un sacrificio asumible. ¿Qué tipo de filosofía debo predicar? Predicará que es bueno ser egoísta y codiciar la riqueza, la posición y la fama, porque en definitiva favorece al interés colectivo. ¿Se refiere al todo vale de la teoría capitalista? Mierda, es una religión del hombre blanco. Dudo que deba mencionarlo, pero ¿se ha percatado de que soy negro? Es mucho mejor. Un blanco clamando tales barbaridades excluiría a muchas minorías, pero siendo usted será perfecto. La población blanca es mía, pero con usted a saber qué cotas de mercado puedo alcanzar. Chico, está loco. Pero por 50 de los grandes, estaré encantado de hacer el gilipollas durante una temporada. Es usted el ejecutivo medio de una gran compañía. A la hora de comer, casualmente, pasa junto a la mesa de un compañero y descubre una carta confidencial. En ella se detalla una idea que disparará a las ventas. Usted roba la idea y se la comunica a un superior como propia. Y ahora se siente culpable. Pero no debe sentirse así. Al velar por su propio interés, está en realidad velando por el de su prójimo. ¿Cómo? Ahora puede adquirir el libro titulado 101 Métodos para promocionarse en el trabajo, en el que encontrará información detallada sobre cómo mejorar su posición y su sueldo, y explica cómo su progreso personal favorece al colectivo. Solo debe enviar 7,95 dólares a la editorial de la Iglesia Preferente, apartado de Correos 500 de Nueva York. La Iglesia Preferente. ¿Por qué ha llegado el momento de sentirse bien consigo mismo? ¿Qué te parece? No está mal. ¿De quién es? Tuyo, Morris. Por otra parte, se adivina su gran potencial. El plano general debe ser más efectista y la cámara de la chica un poco más fálica. Quiero que el anuncio tenga implicaciones mágicas. De acuerdo. ¿Qué difusión le daremos? Todos los canales de televisión estatales en horario de mayor audiencia. Ya conoces las estadísticas. ¿Ha habido suerte con las conferencias de Ian? Por el momento, los dos únicos grupos que han mostrado interés son los jóvenes republicanos y el sector norteño del Ku Klux Klan. ¿El Klan, eh? Sí. Ian puede quedar en ligera desventaja. Contacta con los republicanos. Entendido. Eh, pareces un genuino pastor. Me siento como un impostor. Los vas a devorar cuando salgas. No será con este discurso. Este engendro parece la enciclopedia británica. Simplemente hazlo lo mejor que puedas y no olvides que hay una hermosa prima esperándote. ¡Qué motivador! ¿Preparado? Sí. Corta. ¿Quieren prestarme su atención, por favor? Señoras y caballeros, la iglesia preferente se enorgullece de presentarles a nuestro líder espiritual, el doctor Ian Clarity. Gracias. Muchísimas gracias. Como ya habrán oído, mi nombre es Ian Clarity. Y hoy estoy aquí para hablarles sobre una nueva religión bautizada como la iglesia preferente que defiende una filosofía que puede interesarles. Adelante, Ian. La iglesia preferente ha sido fundada porque hemos advertido que existe un gran abismo entre las creencias religiosas y sus aplicaciones prácticas. Confiamos en que la iglesia preferente restituirá ese vacío. Creemos que cuando un individuo es sinceramente egoísta, su actuación genera un flujo que es, a veces, beneficioso para sus semejantes. Vamos, Ian. Y que favorece directamente el interés colectivo. Oiganme, durante años he sido torturado por un dogma según el cual la religión y los negocios no son compatibles. Debíamos ser justos con nuestros compañeros de negocios. Debíamos ser buenos y honestos. Debíamos renunciar al exceso de dinero por la paz y la armonía. Yo no renuncio a nada. La religión debe comprender y comprenderá la esencia de los negocios. Se está desviando del texto. Deberíamos interrumpir. Nosotros estamos seguros de que la codicia y el individualismo son hermosos. De niños, oíamos al párroco predicar que diéramos a los demás. ¿Qué eso nos acercaría a Dios? Yo respondo, yo un cuerno. La realidad es que somos egoístas. Yo soy egoísta. Vosotros sois egoístas. Es nuestra naturaleza. Dejemos de combatirla y tratémosla con cariño. Utilicémosla para mejorar nuestra sociedad. Cuanto más egoístas seamos, más nos enriqueceremos. Mejor nos sentiremos nosotros y nuestros hermanos. Así pues, ¿eh, egoístas? Es bueno. Y si es bueno para vosotros, también es bueno para vuestros semejantes. Nuestro país se ha hecho grande gracias a hombres como Vanderbilt y Gold, varones astutos de nuestros años dorados que se consagraron al interés personal y a la avaricia a una costa de los débiles. El juego era la supervivencia. Y acuñaron fortunas fantásticas para sí y para América. Estos hombres desarrollaron todo su potencial porque no tenían escrúpulos. El escrúpulo, señoras y caballeros, es el pecado del capitalismo. El pecado de los preferentes. La conciencia es un artilugio intangible inventado por las religiones clásicas con el simple objetivo de mantener un control sobre la sociedad. Y declaro que ha llegado la hora de romper las cadenas con la religión clásica y de creer en algo realmente operativo. Únanse a mí. Únanse a mí. Olviden su fidelidad hacia Dios. Únanse a la iglesia preferente y sean fieles. Sean fieles a sí mismos. ¿En qué consisten estas escrituras? El libro consta de 365 reflexiones, una por día. El devoto a la iglesia lee una al día. Cada reflexión se basa en una cita de un profeta de la iglesia preferente. ¿Un profeta? ¿Como quién? John D. Rockefeller, J.P. Morgan, Adam Smith, Napoleón, Ronald Reagan... ¡Es genial! Sí, lea esta. Es un proverbio inglés. El necio y su dinero pronto quiebran. Me lo quedo. ¿Cuánto le debo? 39,95. Tenga. Gracias. Como le iba diciendo, por una contribución anual de 1.200 dólares a la iglesia preferente, una de sus representantes acudirá a cada mes a su sede a predicar a los trabajadores, adoctrinándoles en el sentido que ustedes dispongan. Aunque estemos predicando determinadas creencias sobre cómo actuar ante un superior y ante los compañeros, de ningún modo toleraré que se aplique ninguna de ellas aquí. O en otras palabras, si practicas lo que predicas, ¡a la calle de paticas! ¡A la calle de paticas! Exacto. Tendremos reuniones de personal como esta una vez por semana para mantenernos informados de lo que va ocurriendo. De acuerdo, empecemos. Primero, las finanzas, Tom. Bien. Bueno, los recibos generales siguen aumentando. La venta de libros supera un 30%. Sin embargo, las contribuciones derivadas de los sermones se mantienen debido a un estancamiento en el número de apariciones públicas. Cambiará cuando organicemos más actos públicos. Gracias, Tom. Pasemos a la editorial. Bien. Como ha dicho Tom, las ventas de los libros se han disparado, por lo que debemos volver a imprimir relativamente pronto. ¿Cuántos quedan? El libro 101 Métodos para promocionarse en el trabajo está casi agotado. Quedan unos mil ejemplares del Manual de Asuntos Extraconyugales. Hemos agotado completamente el texto Cómo obtener pasta gansa de los pobres y los marginados. Reeditaremos el de los pobres y marginados y volveremos a emitir los anuncios de televisión. Parad la publicidad de formación en el trabajo y sacad una segunda edición, pero continuad con los anuncios de Extraconyugal hasta que se agote. De acuerdo. Sam, ¿qué tal vamos con la publicidad? No está nada mal. El discurso en la Cámara de Comercio se emitió en los informativos locales. Tenemos artículos. Uno saldrá esta semana en el Times y otro la próxima en el Journal. Estoy en negociaciones con el editor de la revista People. ¿Cómo se llama usted? Gladys. ¿A qué iglesia pertenecía usted, Gladys? Yo era cristiana del advenimiento. ¿Ahora es una preferente? Así es. ¿Qué motivó su conversión? Bueno, yo tenía la presión muy alta y un corazón delicado. Yo, en cuanto andaba un poco, me ahogaba. Y mi médico me dijo que estaba muy enferma. Verá, en esa época yo estaba trabajando en la oficina de caridad, tratando de ayudar a mis semejantes. ¡Oh! 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 ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, empecé a preocuparme por mis necesidades y robé de las limosnas. ¡Sí! ¡Sí! Y me llamé a mi marido. ¿Qué más? ¿Qué más? Vendí mi cuerpo a un desconocido. ¡Bien! ¡Sí! Escobí a un ciego. ¡Muy bien! Ya veo que ha adquirido el espíritu de un auténtico preferente. Dígame, ¿cómo se siente ahora? ¡Me siento genial! El médico dice que me he curado. Él también es un preferente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo se lo debo a usted, Dr. Clarity! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! 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 ¡Te muéstrenos lo Sara que está! ¡Corra un poco para que todos lo vean! ¡Vamos, querida! ¡Asíguenos! ¡Aleluya! 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 ¡Yo cuela el cuento del cáncer esta vez! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Hola! ¿Y usted, caballero, cómo se llama? Me llamo Joseph. Bien, Joseph. ¿Y a qué iglesia pertenecía usted? Bueno, yo era presbiteriano. Y ahora es un preferente. ¿Por qué? Verá, mi médico me diagnosticó un cáncer bastante avanzado. ¿Por qué estaba usted enfermo, Joseph? Bueno, fue porque, como decía usted antes, no era sincero conmigo mismo, verá. Yo soy agente de cambio y bolsa, pero siempre intentaba favorecer a mis clientes. Entonces, ¿qué decidió? Empecé a cuidar de mí mismo y de mis intereses, ¿sabe? Si un cliente me pedía mil acciones de una compañía, llamaba a otro cliente y entonces le aconsejaba venderlas, ¿entiende? Uno vendía, el otro compraba, ambos perdían dinero, pero yo conseguía dos comisiones. Es una historia conmovedad. ¿Y ahora está usted curado? Bueno, bueno, mi cáncer te está remitiendo. ¡Estoy encantado! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Milagros! Señoras y señores. Yo suelo decir que llegar a Nueva York dos semanas atrás a trabajar el taxi, no hablar una palabra de inglés y clientes robar hasta la camiso. Yo decidí dedicar a la religión hindú y pasar a la iglesia preferente. Gracias, iglesia preferente. Ahora hablar perfecto inglés. ¡Mierda! ¡Cabrón! ¡Jodito hijo de puta! Conseguir permiso o trabajo porque cursillo preferente enseñarme a sobornar autoridades. Y ahora ganar mucha más pasta porque sabe trucar taxímetro y va más rápido. Y ahora yo sentir verdadero ciudadano americano. Gracias, iglesia preferente. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted, señor. Gracias. Gracias a todos. No sé ustedes, pero yo siento el poder del egocentrismo. Así es. Estas personas han sanado porque creyeron en el milagro del interés por uno mismo. Hablo de una sociedad preferente, de un mundo utópico. No ayudar nunca a otro ser humano. No dar nunca limosnas. A no ser, por supuesto, que desgrave impuestos. Recuerden, el camino de la utopía está fundado en las malas intenciones. Ahora, si son creyentes, quiero que hagan lo que yo les diga. ¡Alcen su mano izquierda! ¡Vamos, que todo el mundo alce su mano izquierda bien arriba! Metan su mano derecha en el bolsillo. ¡Saquen la cartera! ¡Muéstrenla! Sí. Con este agua bendita iré pasando por cada uno de ustedes y bendeciré sus carteras una por una. Pero primero, lleven su mano izquierda hacia su cartera y saquen un billete de 10 dólares. Deben sacrificar esos 10 dólares para probar que creen en sí mismos. Sí, gracias. Gracias a todos. Ha sido formidable, Ian. ¡Brutal! ¿Estás bien? Debería ser que te viera un médico. No, no es nada. Es normal. Me ocurría muchas veces cuando era niño. ¡Wipple, venga! Sí, señor. ¿Este es el saldo de Morris Codman? Así es. Y usted no quería abrirle una cuenta. He aquí el motivo por el que nunca triunfará en la vida. Y ahora póngame con Codman. Lo quiero todo. Morris, ¿no crees que existe alguna causa humanitaria a la cual vale la pena dedicar la vida? Causa es mi nombre de pila, muñeca. ¡Qué amante! ¡Morris! ¡Dime algo sucio! ¿Eh? ¡Morris! ¿Eh? Llegas tarde a tu cita. ¡Mierda! ¿Le importa sentarse en la barra? Me siento como en casa. Sin problemas. ¡Morris! ¿Cómo va la vida? Digno puede ir mejor. ¿Qué tal? Bien. ¿Jodes mucho últimamente? Te presento a mi banquero, Joe French. Vaya, perdón, amigo. ¿Qué tomarán? Sin alcohol. Marchando. Bueno, ¿qué quería de mí? Pues, parece que el negocio va bien últimamente. Sí, bastante. Cuidado con la espuma. Un bigote de cerveza puede ser comprometedor en la oficina. ¿Se encuentra bien? ¿Quiere una Heimlich? ¡No! Así que las ventas suben, suben. Sí. Sí. He observado que su saldo bancario, su activo va diariamente en aumento y se mantiene firme. Todo lo que se necesita es una buena idea, Joe, y la ambición para insistir. Eso es América. América. Sí, eso parece. Me gustaría saber más acerca de esa sociedad religiosa. Bueno, nos encontramos solo en la fase inicial del plan de trabajo. Hemos realizado estudios de mercado regionales, pero si los números salen bien, saltaremos a nivel nacional. ¿Te encuentras mal? ¿Pareces contenta? Quiero a Tom y al resto de administradores en mi oficina. El banco va a prestarnos montañas de dinero. ¡Saltamos al ruedo nacional! Desde la iglesia preferente, nos hemos especializado en dar nueva vida al negocio en América. Sabemos que el capitalismo y la religión luchando juntos, codo a codo, resucitarán el sueño americano. Se bebió una botella de whisky y vio a Dios. Ahora entiendo por qué. Nunca me ha ocurrido a mí. Yo suelo beber a Maretto, ¿sabes? Sí, yo soy un hombre de whisky y he visto a Dios. Fue una aparición. Vi a Dios como siempre. Le había imaginado. Sostenía una raqueta de tenis. Tiene estilo. El doctor Ian Clarity, ¿qué papel representa? Él es el líder espiritual. El líder espiritual. Parece ser que es el tercero en la lista de personajes más votados en Estados Unidos. Para eso se le paga. ¿Pero es solo el tercero? Primero, Sylvester Stallone, seguido por el Papa y a continuación el doctor Ian Clarity. Sí, tiene cierta lógica. Obviamente, Stallone es un gran actor, ¿verdad? Y la estrategia de relaciones públicas del Papa es muy eficaz. Únanse a la iglesia preferente. ¡Crezcan con nosotros! Sociedad religiosa, buenos días. Con Morris Cotman, por favor. ¿De parte de quién? Dígale que soy un viejo cómplice del mundo del crimen. Lo entenderá. Brendan, hijo de puta. Eh, Cotman, ¿cómo va? Dímelo tú, Lee, que ingresabas en prisión por prevaricación. No encerrarán a Brendan Collins. Fue solo un rasguño. ¿Un rasguño? Joder, parecía que Wall Street estuviera dirigida desde Alcatraz. Contacté con un par de colegas. Me sacaron enseguida. No hubo ningún problema. Aparte de enviar un par de amigos al talego. Eran un atajo de buitres. Brendan, eres un corrupto. Bueno... Muchas gracias. Tengo entendido que te va bastante bien. Sí, no me va mal. Oye, ¿cómo ha pasado el tiempo desde que estuvimos en la universidad? Sí, el tiempo vuela. ¿Qué piensas hacer con esa religión? ¿A qué te refieres? Sacar la oferta pública. ¿Qué tal una OPA? ¿Amex, cotización en bolsa, algo así? Bueno, esa idea ya me rondaba. Quedemos para comer y hablaremos. De acuerdo. Morris, debo irme. ¿Te veo la semana que viene? De acuerdo. Adiós. Adiós. Pobre desgraciado. Será un mamón el tío. Sabemos que no es corriente convocar una rueda de prensa para anunciar el inicio de una emisión de acciones, pero dado que la sociedad religiosa es la primera compañía en el ámbito eclesiástico que sale a oferta pública, pensamos que tal vez desearán hacernos algunas preguntas. Señor Cotman. Gracias, señor Cotman. Simplemente, ¿cuál es el precio de salida de las acciones? El precio será de tres dólares por acción, lo que supone un índice precio-beneficio de cinco. Señor Cotman. Martín. Gracias. Señor Collins, ¿qué papel juega en esta transacción? En realidad, soy el asesor financiero de la iglesia, pero quisiera dejar algo claro. Hasta que no leí sobre la iglesia preferente, yo no tenía tendencias religiosas. Hoy tengo algo en lo que creer. Si yo soy un converso, cualquiera puede serlo. ¿Usted adquirirá acciones de la iglesia preferente? Como dice la prensa sobre mí, tengo olfato para los negocios. Doctor Clarity, ¿no cree que sienta un precedente arriesgado mezclando la religión con los negocios? Por lo que a mí respecta, la religión es un negocio. Como cualquier otra compañía, estamos simplemente ofreciendo un servicio que cubre un sector de las necesidades del consumidor. Es más, solo estamos capitalizando una demanda que existía desde hace tiempo. De otro modo, no hubiéramos tenido éxito. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Lo toca bien? Buenos días, señor Gottman. Buenos días, señor Cotman. Buenos días, señor Cotman. Buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra hoy, señor Cotman? ¿Morris? Que no me molesten, no quiero llamadas. Debbie Cosgrove. ¿Debi? Hola, soy yo. Hola, Morris. ¿Eso es todo? ¿Hola, Morris? Hace meses que no hablamos y solo merezco un hola, Morris. ¿Qué esperabas? Felicidades, no estaría mal para empezar. No sé si lees la prensa últimamente, ahora soy famoso. Lo sé, te vi en el Business Week. Sí, una foto pésima, ¿eh? No, creo que es bastante acertada. Pareces un gilipollas. Los celos no conducen a ninguna parte. ¿Sabes, Morris? Antes creía que a pesar de todo existía un ápice de decencia en ti. Una posibilidad de redención. Pero mira, ahora ya no estoy tan segura. En realidad, lo dudo. Pareces estar encantado de abusar de toda esa pobre gente demasiado ingenua para darse cuenta. ¿No crees que deberías emplear tu cerebro para descubrirle a esa gente la tragedia del mundo en vez de promoverla para ganarte un duro? Muñeca, dame una tregua. Roma no se fundó en un día. Eres imposible. No me llames nunca más. ¿Cenar en el plaza queda descartado? Bingo. Sí, verdaderamente me ama. ¿Deseaba consultarme alguna cosa, padre? Sí, monseñor. Al parecer, los índices de asistencia a misa han descendido en picado este mes, continuando con la tendencia del mes pasado. ¿Qué dice usted? Le decía que muy poca gente va a misa. Abundantes sondeos apuntan a que este año hay menos católicos en Estados Unidos que el año anterior. Muchos menos. ¿Cuál es la causa? Según las estadísticas consultadas, la única religión en auge es esa cosa que acaba de aparecer, la iglesia preferente. ¡Oh! Esos herejes. Cielos, ¿a dónde iremos a parar? Bueno, el catolicismo no es la única doctrina que ha padecido este declive. De hecho, he contactado con el rabino Bernstein y el obispo Chonsi y opinan que deberíamos convocar una reunión en la cumbre con representantes de todas las fes tradicionales para tratar este problema. ¿Quería usted verme? Así es, reverendo. ¿En qué puedo ayudarme? Podemos ayudarnos mutuamente. ¿Cómo? Bueno, Billy Bob, tengo entendido que las contribuciones a su ministerio han menguado. ¿Cómo demonios lo saben? Tengo mis fuentes, pero eso no importa. Lo que importa es que está perdiendo feligreses a favor de la iglesia preferente. ¡Se come mierda de Ian Clarity! ¡Es un auténtico fraude! La cuestión es, Billy Bob, que si ocurriera un desastre en el seno de la iglesia preferente, ambos podríamos ganar mucho. ¿Por qué iba a querer usted algo así? Creía que tenía mucho dinero invertido en ellos. Eso es cierto, y espero ganar algo más y todo les va bien, pero si supiera con antelación que iba a ocurrirles un desastre, lo vendería todo y los dos podríamos sacarle muchísima pasta. ¿Para qué me necesitan? Usted es la clave. Yo mismo podría montar el tinglado, Billy Bob. Pero si la fiscalía llegara a descubrir el pastel, se me echarían encima por joderles el mercado otra vez y acabarían el talego. Y créame, no quiero volver ahí otra vez. Bueno, ¿y qué me impide hacerlo por mi cuenta? Conseguiré hacerle grande, Billy Bob. Muy grande. Bien. No, no, no. Muchas gracias. Está bien, déjeme pensarlo. De acuerdo. ¿Conforme? Bien. Sí. Dios se me ha aparecido, obispo. Y me ha hablado sobre esa nueva iglesia que trata de hundirme. No hay derecho, cariño. No es justo. Y Dios se ha pronunciado. Lucas, ¿dónde demonios estabas? Te dije que vinieras hace una hora. Lo siento, reverendo Billy Bob. He encontrado un atasco impresionante. Los coches estaban ahí parados. ¡Calla y escucha! Parece ser que tenemos un problema con ese tal Clarity y su recién estrenada iglesia. Ese tío me da almorranas. Debería desaparecer. Debería usted salir por la televisión y poner a parir a ese tiparrago. No, no, no. Quiero que averigües algo sucio sobre Clarity. Y si no, te lo inventas. Lucas, está tomando un cariz que no me gusta. Tranquilo, reverendo. Oh, Lucas. Toma algunas fotografías. Le colgaremos por los huevos hasta que cante ópera. Es fantástico ser famoso. Que no te suban los humos. Demasiado tarde. Es usted el Dr. Clarity. El mismo. Debo darle las gracias. Gracias por su dirección espiritual. Me ha traído la felicidad, Dr. Clarity. ¡Bendígame! No, doctor Clarity. ¡No, doctor Clarity! ¡Bendígame! ¡Qué usted maravilloso! ¡Revelendo, mi vida ha cambiado. ¿Viste en usted? Doctor Clarity. Siempre aquí en la tele. Que Dios se suspende. ¡Bendígame! 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 ¡Bendígame, doctor Clarity! ¡Bendígame, doctor Clarity! No debimos salir a pasear por Wall Street sin protección. ¿Te das cuenta? Hace escasos días yo limpiaba sus despachos y ahora les limpio la cartera. ¡Vaya, Gonzalo! ¡Vaya, Gonzalo! ¡Vaya, Gonzalo! ¿Alguna de vosotras es creyente? ¡Yo sí, doctor Clary! ¡Doctor! ¡Vamos, chicas, adentro! El análisis de esta situación se resume en que el negocio de la religión se situaría dentro de lo que en el lenguaje de la mercadotecnia se denomina la industria madura. En la industria madura existe escaso espacio para el crecimiento de mercado. Por ello, el único medio de expandir su mercado es robándole adeptos a la competencia, que es lo que la Iglesia preferente hizo mediante una campaña muy provechosa. Y eso es lo que deberemos hacerles a ellos. El Cardenal McCarthy tiene razón al apuntar que deberíamos contraatacar formando una agrupación. Mi equipo y yo sugerimos que a este grupo se le designe como religiones de la Alianza. Y su eslogan, que ilustra el mensaje fundamental de nuestra campaña publicitaria, será... Las religiones de la Alianza, porque Dios sabe lo que hace. ¿Qué hay de Allah? En ese caso se sustituirá el término Dios por el de Allah. Asimismo, en la industria madura es muy importante lanzar promociones para captar a los clientes potenciales. Esto es el menú festivo de Big Burger, servido en los restaurantes de la cadena Big Burger como opción para el público infantil. Actualmente estamos en negociación con la compañía Big Burger para rebautizarlo como... Menú sagrado Big Burger. Estos son vales de comida que serán distribuidos en todas las iglesias y templos por toda la nación. Y se sellarán cada vez que un miembro de la congregación asista al servicio religioso. Cuando un miembro consiga seis sellos, tendrá la opción de canjearlos en cualquier establecimiento Big Burger por un menú sagrado gratis. ¿Este tal menú sagrado es cosha? Sí. Se llevará a cabo otra promoción con viajes gratis a Roma o Jerusalén. ¡Fíjate! ¡Clientes, nenas! ¡Eh! ¡Por lo que no le dicen, cortes! ¡Sí, sí, sí, ponte a todo! ¡Ponte a todo! ¡Qué costillas! ¡Todas a la Lima, chicas! ¡Sí, vamos a los parques! ¡Venga, chicas, qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas, chicas! ¡Qué ganas! Hola, reverendo. Le he estado siguiendo. No, ha vuelto al hotel. Está en un abacanal. No, nada que valga la pena fotografiar. Solo borracheras, drogas, tetas y culos. Nada ajeno a un preferente. Le llamaré si averiguo algo feo. Todo muestro, chicas. Todo muestro. Hola, soy José Torres. Como campeón mundial de pesos pluma, he noqueado a contendientes bastante duros. Cada vez que lanzaba el puño y rezaba a Dios, conectaba. Es cierto, simplemente orando a Dios. No me avergüenza decir que todos pueden también orar y obtener exactamente los mismos resultados. Acudan a una iglesia de la Alianza y rueguen por la redención de todos sus pecados. Además, tendrán la oportunidad de obtener un tarro de sales completamente gratuito, firmado por mí, José Torres. Las religiones de la Alianza, porque Dios sabe lo que hace. Creo que hemos tenido un impacto en la sociedad más profundo del que pensaba. Quizá demasiado profundo. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, bien. ¡Gracias! ¡Benditos seáis, benditos todos! ¡Gracias! 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 ¿Se encuentra bien? No es apendicitis, ¿verdad? El dolor está en otro lugar. Entonces, ¿qué cree que puede ser? Desde mi punto de vista, no tiene nada. ¿Cómo dice? Aparentemente no tiene ningún problema físico. ¿Qué hemos hecho para que las donaciones se hayan disparado? Bueno, iniciamos unos aperitivos después de los sermones y se han convertido en algo muy popular. Ofrece la oportunidad de que el predicador converse con la congregación y a cuatro dólares la bebida, ganamos una pasta. Está muy bien. ¿Nuestra misión en Beverly Hills sigue siendo la más productiva? Ah, sí, pero la de Greenwick empieza a estar a la altura. Morris. Peggy, estoy ocupado. Tienes una visita. ¿Una visita? Peggy, sabes de sobra que... Es tu madre. ¿Qué? Mamá, tienes un aspecto diferente. Se llama Edda, Morris. Se nota mucho más cuando no se visita a las madres a menudo. ¿Qué es eso de aparecer en la televisión y no decirme nada? Tuvo que decírmelo la señora Bentley. ¿Comprendes lo vergonzoso que puede llegar a ser? Señores, nos disculpan. Les convocaré más tarde para finalizar la reunión. Mamá, ¿has viajado 800 kilómetros para decirme eso? No, para averiguar qué te propones. Bueno, como puedes ver, estoy muy bien. A esto le llamas bien. ¿Quién es tu decorador? Tiene un gusto detestable. ¿Dónde te alojas? Contigo, por supuesto. Mamá, no querrás quedarte conmigo. No resulta una compañía muy agradable últimamente. No aceptaría ninguna otra. Hola, señor Washington. Debbie Cosgrove, su abogada. No necesito una mierda de abogada. No sabe cuánto. Se enfrenta a usted a cargos muy graves. Soy inocente, monada. Estaré fuera esta noche. Mis putas pagarán la fianza. No hay tal fianza. Este es su tercer delito. Le pillaron ofreciendo a dos prostitutas. Y cuando registraron su Cadillac... No es un Cadillac, es un Lincoln. ¿Cómo se llame? Cuando registraron su Lincoln, hallaron 50 gramos de cocaína en la guantera. Le acusan de posesión y tráfico de drogas. Y en este estado, ese es un delito grave. No pretendes agobiarme, nena. Debe tomarse esto en serio, señor Washington. Podemos invalidar la acusación de drogas por ilegalidad de registro y detención. O podemos invalidar la acusación de tráfico probando que los 50 gramos eran para consumo personal. ¿Podemos probar que no es un proxeneta? Yo no soy un macarra. Soy representante. No importa cómo lo llame. El juez pensará que es un proxeneta. Nosotros deberemos probar que no. Ese juez va a soltarme, tía. Y luego va a darme la mano. Vaya, me alegro de que esté tan seguro. Claro, porque soy un devoto religioso. Igual que ese juez. ¿Conoce al hermano Ian Clarity? Ese es mi ídolo. ¿Cómo dice? El hermano Ian dice que no soy un macarra. Solo actúo como un verdadero preferente. Como lo oye, es un auténtico preferente. Y ningún juez ha condenado nunca a nadie por practicar su religión, ¿vale? ¿Sabes por qué? Libertad religiosa. Por eso. Libertad religiosa. Esa es la razón por la cual llegaron aquí los colonos y de lo que va todo este país. ¿A dónde vas, nena? El tribunal le asignará a otro abogado. Eh, ni en broma. Te quiero a ti. Estás bastante buena. Quiero decir que tienes talento. Yo podría ser tu manager. Ganaríamos pasta y haríamos el bien al prójimo. No puedo representarle conflicto de intereses. Conflicto al que tú quieres, perra. Nadie le dice que no al herói Washington. Estás cometiendo un error, nena. Tengo amigos. Un montón de amigos ahí fuera que se encargarán de ti. Eso no ha estado bien. Eres una niña mala. ¡Gracias! And still you work so hard Just to fool me through And when it's all sitting in love You know you're still the only one Oh, what's a woman like you Doing in a heart like this? Dame cinco pavos, tío, para comer. Estoy enfermo, no me agobies. ¿Tú estás enfermo? Yo tengo mujer y cinco hijos. Un amante, deudas de juego. Ah, déjame en paz. Soy tu sombra. Soy la espina en tu costado. Háblame, hombre sabio. ¿Qué sabes tú del dolor en mi costado? Soy la cara dolorosa de la verdad, la que te gustaría olvidar. Pero ahora estoy frente a ti. Debes enfrentarte conmigo. ¿Dónde está la verdad, profeta? La verdad es que existe un gran hombre y un mendigo en cada uno de nosotros. Así se equilibra nuestra alma. No inclines la balanza. ¿O eres demasiado listo, tío? ¿O te propones algo? Solamente vivo al día. Bien, pues te mereces un buen día. Vamos, entra. Es tuya. Súbete al Dalimo. Es toda tuya. Enséñale la ciudad. Llévale a donde quiera. A donde quiera. ¿No es eso lo que llaman chantaje? Esa palabra es... Las fotos. Así que has pillado a ese hijo de puta dándole dinero a un pordiosero Muy bien, con eso le hundiremos ¿De verdad lo crees? Hermano Billy, deja que el viejo Brendan se ocupe de todo La prensa hará el trabajo sucio ¡Eh! ¡Cara bonita! ¡Cara bonita! Leroy Washington me envía para darte recuerdos Dice que ya va siendo hora de que te sientas bien contigo misma Hola Cielo, lo siento mucho ¿Cómo estás? Uno de tus discípulos me hizo esto Vete Yo... Vete Lo siento ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Touch me when you're far away I feel your heart beating me every day And if I'm laying in my bed all alone You know my heart is like a telephone Well, you know how lost and alone I've been Cause you've been there on your own And still you work so hard Just to come it through And I know that when the bullshit clears away You'll be so glad you decided to stay Oh, what's a woman like you Doing in a heart like this Oh, what's a woman like you Doing in a heart like this Oh, what's a woman like you Doing in a heart like this Dios? Dios, 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 Dios ¿Quién es? Soy yo, Morris Cotman Oiga, tengo problemas, tenemos que hablar ¿Morris? Morris, te doy dos minutos Si es uno, mucho mejor Gracias Aquel negocio que inicié No ha funcionado del todo bien Ah, sí, tu negocio Me han llegado algunas quejas Se constituí mi propia religión Y se me ha ido de las manos Oh, Morris, debes tener cuidado El negocio de la religión te perjudicará Mira lo que me ha pasado a mí Usted me dijo que entrar en los negocios Me dio una señal ¿Una señal, Morris? Yo no doy nunca señales La gente cree que doy señales Y hacen las mayores burradas en mi nombre Es bastante desconcertante y antipático ¿Cómo puedo salir de esta, por favor? No sé cómo puedes cambiar esta situación, Morris No tengo la menor idea Resolved vuestros propios problemas Y ahora déjame Morris, Morris ¿Cómo te encuentras? Mejor Escucha, Morris Debemos hablar Lo sé El dolor de tu costado Lo ha generado tu conciencia ¿Cómo lo sabes? Me está sucediendo lo mismo Aunque en la cabeza Mi lado bueno empieza a acosarme Así es Es bueno Que ambos tengamos un lado bueno Uníos a la iglesia preferente Venid y creced con nosotros La iglesia preferente Porque ha llegado el momento De sentirse bien con uno mismo ¿Quién es? Soy Sam, señora Cotman He venido a ver a Morris ¿Sam? La chica simpática de la oficina ¿No es un poco temprano para trabajar? Es una emergencia Sam, ¿te apetece una taza de café? ¿Qué diablos está ocurriendo? ¿Sam, qué haces aquí? ¿Qué piensas hacer? ¿Sobre qué? Una catástrofe Debemos hacer una declaración Ian y yo sabíamos que iba a ocurrir algo así Convoca una rueda de prensa ¿Qué gesto tan bonito? Ya sabía yo que Ian era un buen hombre Demasiado ¿Quieres decir que esto es malo? No es bueno Pero bueno ¿Desde cuándo la caridad es un pecado? Desde que yo lo anuncié No imagino a Ian dando limosna a los pobres Si por él fuera, podrían quemarse todos Bueno, creo que serás testigo de un nuevo Ian Clarity Y un nuevo señor Cotman Sam, ¿por qué no te sientas? Déjalo Toma galletas O un zumo Vamos, Sam Gracias por su asistencia El doctor Ian Clarity debía estar hoy aquí Pero el señor Cotman ha insistido en responder personalmente a estas acusaciones Realizará una breve declaración antes de responder a sus preguntas Supongo que debería decirles que el doctor Clarity tuvo un lapsus pasajero cuando le dio a ese mendigo una limosna Pero no sería verdad En cualquier caso, Ian Clarity demostró su buen juicio Verán Ian y yo no somos más que expertos vendedores de coches vendiendo un producto inferior El producto tiene un aspecto fantástico Pero no tiene motor bajo su carrocería Solo funciona pendiente abajo Y ese es el camino que hemos tomado todos Pendiente abajo Nuestra sociedad La calidad de vida que disfrutamos Se ha degradado de tal manera por la necesidad de la gratificación inmediata Que se ha vuelto susceptible a la mayor de las burlas La peor de las motivaciones Jackie me ha enviado los últimos números de la iglesia preferente Su marcha deja el mercado de la religión completamente abierto Quiero que contrates unos cuantos publicistas Podríamos crear nuestra propia religión con toda la pasta que acabamos de ganar ¿Te enteras, tío? Están manifestándose contra nosotros Ya era hora Lástima que sea por la razón equivocada ¿Qué piensas hacer ahora? Estoy pensando que podría ligarme a la recepcionista después de mi éxito Es un razonamiento ejecutivo Has aprendido mucho sobre negocios Gracias, te lo debo a ti Ha sido un placer ¿Y después qué harás? Intentaré enseñar filosofía en alguna universidad si me aceptan ¿Y tú qué piensas hacer? Bueno, ya me conoces No sé nunca lo que haré mañana Son las 12 y 20 El tema de hoy es la iglesia preferente Predicaban el egocentrismo Pero perdieron el culo por los desafortunados Nos llega la llamada de un oyente Esos idiotas creí que estaban a favor de la codicia y el egoísmo Y en vez de eso acaban dando limosnas a los pobres Y los colgados no tienen ni casa ¿Qué creían? ¿Que podrían comprarse los muebles? Tenemos los mejores de... Joyería Diamante Jeep No se pierda nuestras ofertas Los mejores precios... Malditos anuncios Ha probado el nuevo refresco de fresa Malditos anuncios ¿Qué es una mujer como tú? ¿Qué es una mujer como tú? Hola, ¿está Debbie? No, ya no vive aquí. Se marchó. ¿A dónde ha ido? No lo sé, pero dijo algo sobre un país extranjero. ¿Es usted Morris Cotman, el fundador de la iglesia preferente? Sí. Oiga, quiero que me bajen algo el alquiler de la casa. ¿Tiene alguna sugerencia? Debo irme. Pasajeros de Uniseig, pasen por el mostrador de información. Pasajeros de Uniseig, pasen por el mostrador de información. Su nombre, por favor. Morris Cotman. Veamos. Sí. ¿No fumador? No fumador. Gracias. Gracias. Hola. Vuelo 505 de Tropic Tours, embarquen por puerta 12. Vuelo 505 de Tropic Tours, embarquen por puerta 12. Vuelo 505 de Tropic Tours, embarquen por puerta 12. No lo sé. Tenía un irrefrenable deseo de largarme a algún sitio muy lejos de aquí. ¿En serio? Acabo de comprar un billete para ese vuelo. Vuelo 532, embarquen por puerta 12. Vuelo 532, embarquen por puerta 12. Lo sabes. Te amo. Disculpa. Escucha, ¿te das cuenta de que tenéis un problema de imagen? Ven, por eso vuestra religión no crece. Yo puedo ayudaros, ven. ¿Lo ves? Pareces un loco. Necesitáis una buena campaña publicitaria. Tienes razón, parezco un loco. Exacto. No debería salir a la calle. No, espera. Necesitáis mis consejos. ¿Ya has acabado? Lo siento. Basta de consejos. ¿Me has oído? Bueno, está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!